El Centro de Llamadas Internacional de CITEL brinda un total de 500 empleos en nuestro país, al brindar su servicio al cliente a la empresa estadounidense Virgin Mobile, pero este número de trabajadores va a incrementarse a 900 agentes, con la apertura de su segundo centro. El trabajo que realizan los jóvenes aquí en el call center, en CITEL, son llamadas de servicio. Nosotros tenemos un cliente. Este cliente, las personas allá les compran algo, los llaman aquí, los muchachos contestan las llamadas, pueden ser para inglés o español, ¿verdad? Porque nosotros atendemos, ellos decidieron por Nicaragua porque estamos más cerca de Estados Unidos. Definitivamente nosotros creemos que CITEL está trayendo a Nicaragua, ¿verdad?, en términos de crecimiento, dando oportunidades a compañías tanto como de AMNET como de NITEL, que son los que nos están brindando el soporte en las telecomunicaciones, en la infraestructura en sistemas, ¿verdad?, por así decirlo. También está dando oportunidades a nicaragüenses, como te mencionaba anteriormente, bilingües, a sus hijos, igual de darles una oportunidad tanto de primer trabajo, por así decirte, porque la mayoría de nuestros empleados tienen un rango de edad entre 18 y 23 años. Con este segundo centro de llamadas, CITEL estaría invirtiendo en Nicaragua un estimado de 15 millones de dólares. El director de esta empresa dio a conocer que un posible cliente es la empresa Microsoft, porque ve en nuestro país un gran potencial humano. Un 90% del personal de CITEL lo integran jóvenes que manejan el idioma inglés. La mayoría de ellos dicen sentirse contentos por haber encontrado una oportunidad de empleo en Nicaragua. Yo estoy muy contento con esta empresa que ha venido aquí a Nicaragua y tienen planes de expanderse. Realmente ha sido una experiencia muy buena trabajar aquí, me siento en un ambiente joven, me siento que realmente me aprecian por mi trabajo y que realmente como que uno se siente atraído a trabajar aquí. Definitivamente. CITEL es una compañía que tiene puertas abiertas, nos permite desarrollarnos en muchas áreas y el ambiente es excelente, pero como profesional, como joven, es una compañía que ofrece todos estos beneficios. En el edificio de Invercasa muchos jóvenes están llenando la hoja de solicitud de empleo para laborar en el segundo call center. Informó Néstor Telles en 11 Noticias.